Te perdiste la hora del cóctel. Lo lamento. Ya te dije que dejé de creer en los cumpleaños felices. Tal vez puedas cambiarlo. Sé que hoy fui un fiasco, pero al menos déjame darte tu regalo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Me das palomitas? ¿Lana? ¿Sí? Feliz cumpleaños. Shh. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. I...